Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es viernes 27 de agosto de 2021 y estas son las noticias. Hidalgo está entre las 11 entidades con menos casos acumulados de COVID-19 y sus variantes, ya que hasta ayer contabilizaba 53.381 contagios, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud Federal. Formados en la fila de las seis horas, con apoyo de bancos y paraguas, personas de todas las edades que no recibieron la vacuna contra el COVID-19, cuando correspondió a su grupo etario, esperaron su turno para acceder al biológico en el Centro de Salud Jesús del Rosal. Luego de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación le impidieron ingresar a la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es rehén de ningún grupo de interés ni se somete a chantajes. Durante los primeros siete meses del año, se registraron 6.409 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres, lo cual posiciona a la entidad entre las principales demarcaciones del país con mayor incidencia, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. María del Pilar Martínez Aragón, presidenta de la Federación de Escuelas Particulares de Hidalgo, informó que casi la totalidad de planteles se reportan listos para el regreso a clases presenciales. Sin embargo, el retorno debe ser voluntario y con total corresponsabilidad entre los padres de familia, personal educativo y gobierno. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.